¡Gol de Narciso! Narciso Mina, la empujó no más el goleador del campeonato que ya tiene 20 tantos a su haber, espectacular corrida de Michael, el pase no hay fuera de lugar, habilita Paniagua más el arquero y está la primera de la noche, Barcelona merecía la conquista, trabajaba mejor el partido y allí está el premio para Narciso que pone el 1 a 0 después de este gran encuentro, Brian de la Torre, Michael Arroyo y la siguiente. Asistencia perfecta para que le empuje el goleador del torneo. Perfección, sencillez, confusión y definición, esto es lo que podemos destacar en el gol de Barcelona, jugada perfecta por el costado izquierdo, la devolución de Brian de la Torre para Michael Arroyo que entra con una tranquilidad impresionante por el costado izquierdo, levanta la mano el portero del Cuenca completamente equivocado, descuidan las marcas y Narciso Mina siempre... Busca el balón en esta ocasión Juliangulo, la pelota queda para Miller Castillo, remató violento, golazo, golazo del Cuenca, golazo, golazo de Miller, gol... ¡Cuenca no! ¡Qué zurdazo de Miller Castillo! Le anotó un golazo al equipo de Liga Deportiva Universitaria de cabeza y marca con un espléndido remate de zurda, el empate Juliangulo Castillo, la pelota desde el piso, la arrastró Angulo y sacó el remate para Matira Vanguera. ¡Ah! ¡Qué golazo Fabián! Y justamente cuando estábamos diciendo que el equipo del Deportivo Cuenca que su ofensiva había hecho muy poco daño, acá no sé a quién darle más mérito, si a Juliangulo por cómo pelea la pelota hasta el final cayéndose sobre el gramado, empujándole a un costado, o a Miller Castillo que toma el esférico, da media vuelta y marca un tremendo golazo, tomando un poco desapercibido, inesperado, el disparo para el portero máximo Vanguera. Le hace falta a los dos equipos, algo de variante, es un juego distinto. Ahí se va, se va, se va, se va Oyola para gol, tiró, gol de Barcelona, Oyola, gol, 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 de Matías Oyola, gol, gol, del ídolo, ingresó por el carril del 9, un jugador que venía haciendo buen fútbol durante el partido, aprovechó el desajuste defensivo, encaró por el medio, sacó el remate, cuando venía el despeje Gregory González, le quedó a Oyola que no perdonó la banda dentro, y Barcelona otra vez se pone en ventaja, Díaz que intentó, Cangá que no cerró, González que rechazó, le quedó servidita a Oyola, y es el 2 a 1, gana el ídolo. No, comete un error Gregory González, presionaba inicialmente Damián Díaz, pero el sagrado central del Deportivo Cuenca no va a rechazar la pelota, va a darle con todo a la humanidad, y eso se aprovecha, tiene algo de fortuna Matías Oyola, que como lo veníamos diciendo, ya hacia algunos partidos, poco a poco viene pisando más el área, muy cerca del área del Deportivo Cuenca, toma ese rebote y define con fuerza y corazón más que con colocación, y es... Gracias. 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 Gracias.